Prensado francés. Prensalo bien. ¡Bonjour! Bienvenidos una vez más a nuestro programa Amantes del Café. El día de hoy vamos a preparar una nueva receta como cada semana y el día de hoy toca un mocha mochachino. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir, seguramente los tienen en casa para prepararlo. Y el día de hoy les vamos a presentar nuestra prensa francesa Thermo. Súper práctica, la puedes llevar a cualquier lado y preparar el café en cualquier lugar donde estés, además de conservar la temperatura perfecta para disfrutar de tu café. Bueno, vamos a platicarles de los ingredientes. El día de hoy vamos a ocupar un ingrediente con mucha historia en todo el mundo y también en nuestro país. Es la cocoa. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre cocoa y cacao? No, ¿cuál es? Esta es la cocoa, la semilla. Y de aquí la cáscara es la que se muele para tener como resultado el cacao. Entonces, el día de hoy con esto vamos a preparar nuestro mocha mochachino. Y el día de hoy vamos a ocupar nuestra prensa Thermo. Y si tienen alguna duda de cómo utilizar la prensa francesa, aquí les dejamos un video. ¡Chéquenlo! Pues ahora sí vamos a continuar con la elaboración del mocha mochachino. Y los ingredientes son los siguientes. Vamos a agregar en nuestra prensa Thermo... Leche entera. Esta es la planta de este día, pero ¿la vamos a agregar así? No, pero te estoy invitando a que la pruebes. Toma una de estas. Igual, en casa si no la conocen... ¿Pero la muerdo? No, no, no. Solo tienes que chuparla, humedécela con la saliva y vas a percibir lo dulce de la planta. ¿Qué tal? Nunca la he probado. ¿Tú crees que la vamos a poner aquí así? No lo creo. Vengo preparado. Yo ya tengo mi stevia líquido para mi café prensado. Entonces solo vamos a agregar unas cuantas gotitas. Con tres gotas es más que suficiente. Y ahora vamos a agregar nuestro chocolate. Y cuántas cucharadas van. La medida exacta recuerda que son 7 gramos por cada 125. Aquí vamos a ocupar tres cucharadas. Y si quieren adquirir una prensa Thermo como esta, aquí abajo va a aparecer el link de donde la pueden conseguir. Ahora vamos a agregar agua y como todos nuestros amigos que ya saben ocupar nuestra prensa, vamos a revolver y lo vamos a dejar reposar al igual que la prensa que hemos presentado. Cuatro minutos. ¡Tiempo! Cuatro minutos. Llegó el momento de prensar nuestro café. ¡Listo! Y lo mejor de nuestro Thermo es que ya está listo de aquí mismo. Lo puedes probar. Quedó delicioso. ¿Quieres probarlo? A ver, dame un poquito. Y no olvides, si quieres comprar un Thermo Prensa Francesa, no olvides de checar la descripción. Además, no te pierdas cada receta de la semana suscribiéndote a nuestro canal. Así es, y no olvides de darle like a este video. Y recuerda que si vas a preparar un café, ¡prensalo bien! Nos vemos en el siguiente programa con una nueva receta. ¡Adiós! Prensado francés. ¡Prensalo bien!